Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Bienvenido. Días de Elías con el pastor Elías. Primera de Samuel, capítulo 17, nos habla de una confrontación entre David y Goliat. Y ya sabemos la historia, pero hoy día quiero resaltar en algo que es importante. La razón por la cual debemos vencer a Goliat. ¿Cuál es la razón? Y aquí mismo Goliat, en el versículo 9, nos dice lo siguiente. La razón por la cual tenemos que vencer a Goliat con la ayuda del Señor. Dice, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Añadió el filisteo. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y ese es un desafío que cada uno como creyentes tenemos en la vida diaria. Siempre hay un gigante que nos desafía para que peleemos con él. El punto es que siempre son gigantes. Y el gigante se caracteriza por ser más fuertes, aparentemente. Y porque siempre delante del gigante nos vemos disminuidos en capacidad, en tamaño, en un montón de cosas. Sin embargo, por alguna razón, Dios también nos hace entender de que no es nuestra la guerra, sino que es de Dios. Y que él solamente quiere que nosotros nos dispongamos en sus manos para que la victoria sea de él y no nuestra. Y aquí la razón es bien importante. Si hay una lucha, porque tenemos, dice la palabra en el libro de Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principado, contra potestades. Es decir, nuestra lucha es de carácter espiritual. Y en ese ámbito, entonces poco o nada podemos hacer nosotros si no es porque Dios nos ayuda, nos dirige y nos fortalece. ¿Por qué razón entonces tenemos que vencer a Goliat? Número uno, tenemos que vencerla porque estamos en una lucha, estamos en una guerra permanente. Y esta guerra es por el servicio. Esta guerra es porque o le servimos nosotros a él para quedar de esclavo o él sirve a nosotros y entonces el esclavo es de él. Y la palabra del Señor aquí nos dice lo siguiente. Porque el gran desafío de Goliat era, dadme un hombre. Si él me vence, nosotros le serviremos. Y el desafío que nosotros tenemos que entender es ese. No en nuestras fuerzas. Por eso es que el salmista dice, no, 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 Señor. No en nosotros, no a nosotros, sino que a tu nombre es la gloria. A tu nombre es la gloria. El apóstol Pablo dice, me gloriaré en mi fuerza, pero más me gloriaré en mis debilidades. Porque mientras más débil soy, entonces tú, Señor, eres más fuerte en mí. Porque tu poder se perfecciona en mis debilidades. Solamente tu gracia, Señor. En tu gracia nosotros somos fuertes. En tu gracia somos vencedores. Solo tu gracia me hace vivir confiado. Por eso es que entonces la razón por la cual tenemos que vencer a nuestro Goliat siempre es porque si no le vencemos y él nos vence a nosotros, nosotros entonces de manera permanente y constante vamos a ser sus esclavos. La pregunta es, ¿cuál es tu Goliat que te viene a atemorizar siempre? ¿La depresión? ¿La angustia? ¿La cesantía? ¿La falta de trabajo? ¿La decisión? ¿Cuál es el Goliat que permanentemente está rodeándote? ¿El miedo a dar un paso para el próximo desafío? ¿El mañana? ¿Qué te va a deparar el mañana? ¿Cuál sea tu Goliat? ¿Cuál sea? ¿El nombre que sea? No importa ni el tamaño, ni la altura, ni la edad. Si vamos solos, si vas solo, eres hombre derrotado. Pero si vas en el poder del Espíritu Santo y vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, de seguro entonces Goliat va a tener que ser una vez más doblegado delante de ti. No porque seas tú, sino que porque vas en el nombre de Jehová de los ejércitos. No te atemorices, no te asustes, no tengas miedo. Dice la palabra que para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. No importa los desafíos que tengamos, no importa. Si Dios es con nosotros, ¿qué encuentra nosotros? A través de Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Así que no tengas miedo. A lo mejor tu Goliat es un diagnóstico reservado, un diagnóstico terrible, de muerte, de enfermedad perentoria, pero no te desanimes, no te desalientes. Dios no ha dicho la última palabra. Espera, espera en Jehová, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te preocupes. Lo importante es que te levantes. Dice la palabra, siete veces cae el justo, pero no se queda ahí, sino que se levanta. Hoy día es tiempo que te levantes, te levantes con fe, con nuevo ánimo, con nueva fuerza, y para ir delante de ese Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos, tomar una de las cinco piedras, una de ellas puede ser la fe, la palabra, y arrojarla en la dirección que el Espíritu Santo te dé. Y vas a ver cómo ese Goliat, por fuerte que sea, caerá delante de ti. No por tu fuerza, no por tus habilidades, no por tus capacidades, sino porque Dios al cual tú sirves, una vez más te ha sacado en victoria. Dios te bendiga y te guarde en todo tiempo. Y no pierdas tu fe en el Señor. Bendiciones. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados, y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor, en nuestro nombre. Amén. 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 Amén.